Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Esperamos que tengas un día bendecido, lleno de gozo. Y declaramos como siempre que lo que puedas recibir de parte de Dios hoy, alcance a los que ni han nacido de tu generación, si Cristo no ha venido. Recuerda suscribirte, compartir, como siempre estamos diciendo. Una vez compartimos un video y una persona que quería quitarse la vida, a través de este video dejó de hacerlo y aceptó a Jesucristo. Nadie sabe lo que pueda pasar tú compartiendo un video. Quizás no estés en una campaña, en una tarima, pero tienes el poder de a un clip bendecir la vida de alguien que está a punto de tomar una mala decisión. Comparte este video. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. No estamos solos, estamos acompañados de una joven que Dios está levantando en este tiempo con un testimonio. Queremos que usted sea bendecido, pero vamos a dejar que ella salude a la audiencia para entrar en este testimonio. Que usted bendiga, que bendiga tu vida. Amén, Dios bendiga más. Para los que no me conocen, mi nombre es Isamal. Es un placer estar aquí junto a ustedes. Amén, poderoso. Que Dios bendiga a la audiencia nuevamente. Prepare sus oídos, prepare su fe, porque vamos a escuchar un testimonio real. Isamal, ¿en qué lugar te crías? ¿Dónde naces? ¿Tus familias son cristianos o no son cristianos? ¿Cómo se da lo que es tu entorno, el lugar donde te crías? Bueno, yo en realidad soy de los Minas, de los Tres Brazos, por ahí por la Lila. Ok. Pero me crié en San Luis La Casita, ahí es donde estoy viviendo ahora mismo. Fui para allá como a la edad de un año, un año y algo. Mi padre, mi madre es cristiana, tiene llamado de pastora, está junto de su esposo que es pastor. Mi papá verdadero, no es cristiano. Ya lo fue, pero está apartado ahora mismo, pidiéndole a Dios que vuelva. Amén. Pero todo al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios, amén. Amén. Entonces, pero en el momento en que tú estás en crianza, te crías tu mamá, tu papá o familiar, ¿cómo es ese ambiente? ¿Fue un ambiente cristiano todo el tiempo? ¿O hubo momentos difíciles? ¿Qué vives en esa temporada? No, mi madre no era cristiana. ¿En ese tiempo? Ajá, en ese tiempo. Se convirtió, ya tiene como 11 años en el evangelio. Yo tenía como 7 años en ese entonces. Mi vida en realidad no fue, yo no nací en el evangelio, como ya dije. No me crié en alrededor cristiano tampoco. Pero acontece que mi madre, ¿verdad? Me ponía ropa normal, como una impía normal, porque todo, tú viste a tus hijos conforme a tu manera de vestir o de vivir. ¿Qué pasa? Que mientras pasa el tiempo, ella se convierte. Yo estaba chiquita, pero ya yo sabía. Y yo veo que la manera de vestir cambia en mí. O sea, ya pasa a ser que ella no me ponía ni licra, ropa así. Pasa que ya yo me siento como acorralada por la ropa. ¿Qué pasa? O sea, que ya ella lo que me está poniendo falda y cosas a su manera de ella. O sea, y yo hablo, me siento como acorralada. Sí. Porque yo digo como que todo cambia de un momento a otro. Pasa y acontece que yo hablo con mi tía como buscando refuerzo. Hablo con mi tía y mi tía la llama la atención, pero ella no quería cambiar. O sea, quería seguirme poniendo ropa así, ¿verdad? O sea, entonces mi tía habla con ella y le dice, le dice que la que es cristiana es ella, esto, lo otro. Pasa y acontece, pasando el tiempo, ya mi vida estaba como que yo me sentía acorralada. Yo sé que no era porque ella quería. O sea, ella no quisiera, quizá ella lo hacía por un bien, pero yo lo entendía de otra manera. O sea, pasa y acontece que ya yo iba creciendo y yo me sentía como acorralada. Ya mi vida estaba pasando por una etapa que yo estaba como cogiéndole como odio a la iglesia. O sea, porque mi madre trabajaba en la zona. Zona franca. Ajá. Ay, 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 sí. Ella se iba a las 12 del día y llegaba a las 10 de la noche, muchas veces a las 11, así. Entonces nada más tenía un solo día que eran los domingos libres. Ese solo día ella iba a la iglesia. Entonces ella me llevaba todos los domingos a la iglesia. Entonces eso para mí era como un año yo yendo a la iglesia ese solo día. Ya yo estaba como cogiéndole odio a la iglesia porque yo me sentía acorralada con la ropa y también me sentía como que ese solo día que ella me llevaba para mí era una vida entera. Ya yo estaba como cogiéndole odio a la iglesia. Ya yo estaba como no quería saber de Dios. Yo iba a la mala, como quien dice. Y yo entiendo que ella lo hacía quizá por un bien. Pero tú lo entendías. Pero yo no lo entendía así. Yo lo entendía como de otra manera. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es que, o sea, qué pasa después de allí? Tú te alejas de Dios para cambiar tu forma de vestir y gobernar tu vida o decides servirle a Dios en esa circunstancia. Bueno, no, en realidad no, porque es como te digo, yo como que no quería saber de Dios. O sea, yo estaba como un poco alejada. O sea, yo no quería... Aunque estaba en la iglesia, odiaba a la iglesia. Yo iba obligado, yo hasta lloraba para que mi mamá no me llevara. Pero ella me llevaba porque ella entendía cuando viene a ver que era por un bien, porque es que la Biblia habla que intruye al niño en su camino. Pero ella guardaba, o sea, me intruía porque es un mandato que la Biblia manda, pero que yo no la entendía así. Entonces, ya yo estaba pasando, yo estaba pasando por un momento como de depresión también. O sea, ese momento quería, o sea, la depresión quería como llegar a mi vida. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes, cuando Dios tiene propósito contigo, aunque tú no entiendas las cosas en un momento, Dios te guarda de muchas cosas. Nada más eso como que me, lo dardo, nada más. Sí, sí. Y me llegaban los pensamientos negativos. Yo decía, yo me quiero quitar la vida, esto, nadie me quiere esto, lo otro. Pero ya pasó un momento que mi madre decide dejarme, o sea, decide como ya no forzarme en lo que es de Dios. Ella si tenía que llevarme a la iglesia, me llevaba, pero ya llegó un momento que ella me soltó con la ropa. Y ella me sentía bien, porque ella ya estaba vistiendo, o sea, conforme a lo que yo quería. Porque en mi familia, se han criado la mayoría en el evangelio, pero no son cristianos, la mayoría. En mi familia son muy pocos, pero sí han crecido la mayoría en el evangelio. Pero ahora mismo son muy pocos los que son cristianos en mi familia. Entonces, yo lo que quería vestir, igual que todo el mundo. Sí. Y yo le decía a ella, pero la que eres cristiana eres tú, no soy yo. Ay, ay, ay. Yo le decía, entonces, yo también, hay una parte que nosotros tenemos que someternos. Someternos, porque yo, ella es que me compra todo, ¿verdad? Yo nunca tuve un amor de padre así, yo nunca me crió con un padre. Yo vine a ver a mi padre ahora, después de grande, ya, y eso. Yo me crió con un padre, otro que a él, yo le digo que a mi papá todavía, hasta este entonces. Pero yo entendía que tenía que someterme, porque ella es que me suplía todo. Ella suple, me suple todo, ¿verdad? O sea, entonces, pero yo me sentía acorralada en esa parte. O sea, tuvo que nacer una obediencia. Ajá. Y ya, cuando ella decide ya soltarme, decide comprarme la ropa a mi manera que yo le digo, ya mi acercamiento con Dios fue a la edad de 16 años, yo ahora tengo 18, a la edad de 16 años. Por eso yo digo que muchas veces Dios deja que el hombre corra, para cuando Dios lo agarra, no hay quien se le safe de la mano. Porque a mí nadie me hizo llamado. Ey, espérate. A mí nadie me predicó. Yo fui sola. O sea, ¿qué pasa? Yo tenía una blusa, ¿verdad? Una blusa rosada por ahí. Sí. Y una faldita corta, blanca. Yo iba caminando. O sea, un día antes había una campaña, ¿verdad? Había una campaña en la iglesia que yo estoy ahora, donde se congrega mi hermano Manuel. Ok. En la iglesia de la pastora Damari. Le deseamos mucha bendición de una mujer de Dios. Dios bendiga Damari. Mujer esforzada delante del Señor. Amén. Y hay una campaña, y yo fui con una amiga mía, ya el Señor venía tratando conmigo, como te digo, que el espíritu de depresión me quería atacar, ¿verdad? Pero el Señor no se lo permitía nada más. Me llegaban los tardos. Yo nada más pensaba, pero nunca intenté. Quitarte la vida. Quitármela. Solo lo pensaba. ¿Por qué pasa? Yo decido acercarme a la iglesia por mí mismo. Ese día yo fui dispuesta. O sea, el Señor ya venía tratando conmigo. Ese día yo fui dispuesta a aceptar a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el enemigo sabe que la bendición se va a acercar a tu vida, él trata de oponer. Él trata de baratar eso para que no llegue. Entonces, yo fui con una amiga mía. Recuerdo que nosotras nos fuimos antes de que hagan el llamado. Creo que fue. Entonces, al día siguiente, es lo que te digo, yo iba con una ropa, una falda corta y una blusita. Yo iba por el callejón de donde vive mi pastora. Yo vivo al mismo alrededor casi. Entonces, yo voy así como pensando. Como pensando en el día anterior, porque ya Dios venía tratando conmigo. Y yo voy y yo me miro para el piso. Y la falda blanca que yo tenía corta, yo me la vi larga. Y la blusita que yo tenía corta, yo la vi una camisa. Y yo dije, pero ¿y qué es esto? Porque yo tengo una ropa normal. Y yo me veo vestida de cristiana. Y yo digo, yo no soy cristiana. Pues pasa y acontece que yo voy bajando por el callejón. Mi pastor está en la puerta de la casa de su mamá, que vive como dos casas antes de la de ella. Mi pastor está ahí. Ella está de espalda para la calle y está de frente para adentro. Y yo paso, trato de pasar. Dice, qué currita para que ella no me vea ni me sienta. Y ella se voltea así, sin nadie decirle nada. Y yo no hablé, no había ruido ni para que ella mire ni nada. Y ella se voltea y me ve. Y yo digo, wow, me vio. Porque muchas veces en nuestro corazón está disponernos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces el enemigo te quiere empantar eso. Muchas veces te pone obstáculos. Porque mi corazón estaba dispuesto a aceptar a Cristo en ese momento. Porque Cristo venía tratando conmigo. Pero en el instante, cuando yo vi la verdad, ya como que yo quería, o sea, el enemigo quería llevarme de ahí. Entonces yo dije, ¿cómo ella me vio? Él no sé, ella me llama y yo voy. Ella me dice, mira, ¿cuándo tú vas a estar Cristo? Yo le digo, ah, un día de esto. Pero ya Cristo viene tratando conmigo. Ella me dice, no, pero estamos a tiempo. Yo le dije, era ayer que yo me quería convertirle en la campaña. Ella me dijo, pero estamos a tiempo, ¿podemos hacer la confesión hoy? ¿Podemos orar por ti hoy? Yo le dije, usted sabe, buscando pretextos siempre. Yo le dije, no, pero era ayer en la campaña que yo me quería convertir, no era hoy. Pero ya venía tratando conmigo, minutos antes. Entonces quedamos en el caso. Ella me dice, pero podemos orar por ti hoy, que estamos a tiempo. Me dice. Entonces yo le digo, ah, está bien. Pues entonces ella me dice, espérame ahí en mi casa. Pues entonces yo voy mirando para atrás, para colar a mí. Entonces ella me dice, te estoy mirando, entra. Pues yo entro, dije, para allantar. Pues cuando yo entro, agarro y entro para la casa. Ahí está la hija de ella y está una amiga de nosotras. Entonces yo entro y de una vez voy a salir. Eso fue como el mismo Dios. Cuando yo voy a salir, yo la veo a ella ahí, en la puerta que va entrando, mi pastora. Entonces yo le dije, ella, ¿pa' dónde tú vas? Digo, yo no voy a llegar aquí, ande la hermana mía. Yo vengo ahora. Ella me dice, ven, después queremos por ti, tú te vas. Y yo le digo, no, pero yo vengo de una vez. Pero yo lo que estoy buscando es la manera de irme. Porque como le digo, cuando el enemigo sabe que se acerca una bendición para tu vida, trata de que esa bendición nunca llegue. Y más cuando es de parte de Dios. Porque cuando tú eres un propósito de Dios, mira, aunque se levante el enemigo y quien se levante, eso tiene que llegar a ti, o sea, al tiempo de Dios. Y yo entendí que ya era el tiempo. Y hay algo también que yo decía, yo decía mucho, yo me voy a convertir a los 18 años. ¿Tú declarabas esa palabra? Ajá, porque yo decía que, o sea, yo cuando no era cristiana, ¿verdad? O sea, yo era, tú sabes, uno vivía en su mundo y eso, yo, lo que me gustaban de que los noviecitos, es donde yo decía, yo me voy a convertir a los 18 años. Porque yo escuchaba, yo escuchaba que decían que después de los 18 años es que dos personas tienen derecho a unirse. Si tú querías, dije la cédula. El que pensaba que con una cédula podía hacer lo que quisiera se equivocó. Dios es el que manda, después que a usted le sirve. No vale cédula en el cielo, Dios mío, Padre. Estoy bien. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te cambió ese pensamiento? Digo, Dios te visitó tiempo antes de los 18. Sí, entonces, yo pensaba así. Pero yo digo que muchas veces lo que uno piensa es una cosa y lo que Dios piensa es otra. Porque eso está muy lejos. Yo me convertí a los 16, ahora que tengo 18, ya voy parado años para la gloria de Dios. Ah, gloria de Dios. Poderoso lo que Dios hace. Bueno, cuando decides servirle al Señor, ¿cómo fue que…? Explica un poco lo de la conversión. Nos interesa saber esto para bendecir a muchas jóvenes que ahora mismo quizá están en una situación de si decidir servirle a Dios o no. Y con tu testimonio sé que se van a hacer calmas al Señor. Bueno, todo se enlaza en una disposición. ¿Por qué? Porque si yo quizá, aunque el Señor hubiera tratado conmigo, si yo no me hubiese disponido, no le estuviera sirviendo a Dios. Y sabemos y entendemos, para la juventud que nos están escuchando en esta mañana, sabemos y entendemos que cuando el Señor trata con la persona es porque lo ama. O sea, lo que nosotros no entendemos en el principio, lo podemos entender después. Muchas veces, en estos tiempos, el Señor está tratando con muchos jóvenes. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros nos ponemos a escuchar más la voz negativa, nunca vamos a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy atuto y la palabra dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y cuando, como dije momentos atrás, cuando el enemigo sabe que el tiempo de Dios se acerca y se aproxima en nuestra vida, él trata de desbaratar. O sea, él trata de disminuir, él trata de alejar el propósito de Dios. Todo se enfoca en una disposición. Si tú te dispones a buscar de Dios cuando Dios está tratando contigo, puede lograrlo. Y también tengo para decirle que si Dios está tratando contigo, juventud, que te disponga, o sea, que cierre los oídos a la voz negativa y ponga los oídos dispuestos a la voz positiva del Señor. Usted dijo ahorita que en el momento que usted decidió aceptar a Dios, no había un predicador allí. O sea, no fue algo como de que nadie la motivó, le predicó, ni, o sea, fue como el mismo Dios que la tocó. Hablan un poco de esto. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es lo que le digo. Yo sentía como una inquietud dentro de mí. Yo sentía, o sea, como le dijo, verdad, ese espíritu quería visitarme, verdad, pero yo sentía como esa inquietud que todo lo que yo como que nada más pensaba era de Dios. Y yo decía, no, yo necesito aceptar a Cristo porque yo sentía un vacío dentro de mí. Y yo decía, yo tengo tanta gente y aún así eso no me es suficiente. Yo necesito a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo cerré, como le dije, cerré para lo negativo y abrí para lo positivo. Y por eso estamos aquí agradando al Señor conforme a su voluntad, haciendo un esfuerzo de servirle a Dios. Amén, poderoso. Hay muchos jóvenes que han pasado por situaciones parecidas de que sus padres eran cristianos, lo querían guiar, lo querían empujar. ¿Qué consejo le da a estos jóvenes que no se identifican quizá con la fe de su papá, de su mamá? Ellos quieren servirle a Dios, pero no quieren hacerlo de la manera que le están diciendo. ¿Cómo se puede conectar con Dios a una persona que está teniendo la guerra que usted tuvo, de casi cogerle hasta odio a la iglesia? Bueno, muchas veces la solución está en hablar. ¿Por qué? Porque si su padre son cristianos, su madre es cristiana y quieren empujarlo, muchas veces la solución está en buscar una solución. Como yo hice, yo busco una solución, yo hable con mi tía. Ellos pueden hablar con su padre y poner un acuerdo, decirle un ejemplo. Ahora mismo yo no siento visitar la iglesia, o este no es mi momento, porque todo es por etapas. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar, o sea, porque nosotros vemos un coro, nosotros queremos estar en ese coro. Todo es por etapas. O sea, que la obligación no es buena, obligarlo como de... No, no da tu golpe si no le sirve a Dios. Ajá. Tengo un palo ahí. Porque cuando te obligan, tú sientes que te están empujando, y cuando te están empujando, eso te hace daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque mientras te empujan creyendo ellos que te están haciendo un bien, te están haciendo un mal. Porque ahí es donde llega, que tú llegas en una etapa que le quieres coger el atado de Dios. Pero Dios es tan bueno y tan poderoso, que por eso nos da la sabiduría y el entendimiento de que las cosas se solucionen a tiempo. Porque todo obra para bien. Yo digo así. Porque en aquel tiempo, ¿verdad? Yo sentía que mi vida, por ejemplo, yo sentía como que yo no quería saber de Dios, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y pasó el tiempo. El Señor me dejó correr. Me dio Gabela que yo corra. Hasta que... Pero yo digo que Él me tenía reservada para este tiempo. Cuando viene a ver, yo me aceptaba a Dios en aquel tiempo por una obligación, no por amor. Ajá. ¿Qué pasa? Que todo lo que yo hiciera iba a ser por una obligación, porque yo iba a ver una obligación, no por un amor. Y todo debe de ser por amor. O sea, ahora yo puedo decir, puedo testificar que yo le sirvo a Dios por amor. Todo lo que yo haga en el evangelio va a tenerlo por seguro que es por amor. ¿Por qué? Porque el mismo Dios trató conmigo. Pero si yo le estuviera sirviendo a Dios por obligación, yo lo que hiciera, lo hiciera para que mi mamá se sienta bien. Para que los que me vean se sientan bien. No porque yo siento hacerlo, ni porque yo tengo ese amor y ese anhelo de hacerlo. ¿Y cómo los jóvenes pueden desarrollar ese amor? A pesar de que estén en una situación quizás de que su papá o su mamá lo quieren obligar. Y hay jóvenes que no están viviendo, que ahora dicen, wow, qué bueno que a ella le sirve a Dios, yo le quiero servir a Dios. Pero quiero hacerlo con amor. ¿Cómo uno puede hacerlo por amor a pesar de ser tan joven? Bueno, yo les recomiendo que hablen con su padre y pongan eso en la mano del Señor. O sea, yo les recomiendo que se acercan a sus padres y le digan a sus padres que lo pongan en oración y que sea el mismo Dios tratando con ellos. ¿Por qué? Porque Dios trata con personas de diferente manera. O sea, no es lo mismo que tu padre te obligue a tú ir a la iglesia, ¿verdad? A que sea el mismo Dios que te convenga. Que te convenga. ¿Qué pasa? Que si ellos se sientan en esta misma situación, yo lo que les recomiendo es que hablen con su padre para que su padre lo pongan en oración. Y se lo presenten a Dios y que sea al tiempo de Dios cuando el Señor crea. O sea, usted entiende que la comunicación es lo que puede ayudar a los jóvenes que ahora mismo están en una situación de que son hijos de cristianos o hijos de pastores. Porque ese es el tema que estamos hablando. Ella le está sirviendo a Dios ahora, pero tuvo un proceso donde ella no quería. Entendía que no porque era como una obligación. ¿Usted cree que los padres que obligan a sus hijos los alejan más de Dios o están fallando en algo? Que ese método no es bueno obligarlo. Y como un ejemplo, suele pasar, si no va a la iglesia, te voy a trancar. Tú vas a estar aquí preso en la casa. Esos amigos tampoco lo puede tener. O sea, como todo de una manera obligatoria. ¿Usted cree que eso puede generar que cambie para bien el muchacho, que le sirva a Dios, que se dé un evangelista, o que le pase como usted a otra persona de que no quiera saber de la iglesia? Bueno, yo entiendo que la obligación no es muy buena. Porque la obligación es solo que te aleja más de Dios. Porque, mira, y muchas veces nosotros los que conocemos ese caso, ¿verdad? Nosotros los que tenemos que unirnos a la oración. Porque en la oración hay un poder. Hay algo que se puede romper a través de la oración. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te obligan a hacer algo, eso te aleja y te daña tu corazón. Te lo puedes llenar de odio, de maldad. Y ahí lo que la cosa se va a empeorar. Yo recomiendo que nosotros, un ejemplo, los que conozcamos el caso, los que ya pasamos por el caso, pongamos a esas personas en oración. Porque cuando nosotros pasamos por eso, y no les recomiendo decir que, ah, no, que oren a Dios. Porque es que cuando tú te encuentres en ese momento, tú lo que menos quieres es que te hablen de Dios. Muy fuerte. Yo veía, cuando yo veía a la gente evangelizando, yo decía, ahí vienen estos a dar los tratados. Ahí vienen estos a dar los papeles. Porque es que cuando tú te encuentres en ese momento, cuando tú te encuentres en un momento, tú lo que menos quieres es que te hablen de ese momento. Wow. Cuando tú estás pasando por un momento difícil, tú lo que menos quieres es que te toquen esa tecla. Dios mío. O ese momento, que te lo mencionen. ¿Cómo? Y eso entró de loco. Bien, mira. Miri, ¿cómo te entiendes? Porque hay gente que están diciendo, wow, lo que ella dice es muy fuerte, porque, o sea, es cierto lo que se vive de que si se obliga mucho a la gente. Mira, tiene que ser medio lo que puede generar de todo lo opuesto. ¿Cómo te crees que se le debe predicar a una persona que tenga un proceso como el que usted estaba? Usted, vamos a un ejemplo ahora. Una persona que su mamá o su papá lo tienen ahí en la fe obligado, y esa es la ropa que usted usa, que somos militares, se le arranca su cabeza si usted no le sirve a Dios. Como un amigo mío que determinó, así en su adolescencia, Geraldo, que no le iba a servir a Dios, y la mamá lo botó de la casa, le dio la ropa, y no tenía ni siquiera para dónde coger. Ah, ¿tú no le vas a servir a Dios? Yo no puedo estar con Dios y con el diablo en mi casa. Vete a adorar al diablo por el mundo. Fue, lo botó al hijo. Rian para afuera el muchacho. Y el muchacho que nunca había fumado, nunca había experimentado el mundo, lo que quería era tener unos amigos para estar volando chichigua y los cometas, para lo que son internacionales, y está jugando bolita. Cuando lo botaron de la casa, no tenía dónde quedarse, se quedó en la casa de un amigo, que la mamá le abrió la puerta, pero en esa casa se bebía alcohol, se fumaba, había juca, había ron, había droga. Y el que era un simple muchacho que quizá no quería servirle a Dios, pero quería estar en su casa, se volvió un delincuente. ¿Te ve? Entonces, ¿cómo le podemos predicar a un muchacho que en su casa, el tipo de prédica que recibe, la prédica que le hace odiar a Dios, el tipo de crianza cristiana que se le está dando, el tipo de crianza que lo que hace es que diga, yo no quiero saber de evangélico, pero tú te lo encuentras en el camino, tú que has sido transformada por Dios, que pasaste por eso, ¿cómo puede tú predicarle a esa persona? Porque hay que predicarle como quiera. ¿Cómo tú le predicarías? Vamos a decir que ese muchacho soy yo, no quiero saber de evangélico, pero tú ya lo viviste y tienes una palabra para mí, ¿cómo tú lo harías? Bueno, la Biblia dice que con palabras de mansedumbre se puede hablar. ¿Cómo yo lo haría? Yo vendría con manera estratégica, te transmitiría a Dios, pero de diferente manera. En qué sentido, por ejemplo, conversando, en la conversión, ¿verdad? O sea, cuando dos personas instalan una conversación, la ira tiene que bajar, y más cuando tú vas con espíritu de mansedumbre. ¿Qué pasa? Que si yo te me encuentro en el camino, mi espíritu, ¿verdad? Tienes que hablarme de lo que te acontece, y más cuando una persona es rechazada por Dios. La Biblia dice que esos son los que le gustan a Dios, los Biblia y los menopreciados. Los que han sido rechazados. Ajá, pero ¿cómo yo lo haría? Yo me siento contigo, o sea, yo te doy la mano, te presento al que yo porto, Dios te bendiga, Cristo te amo. Si tú me escuchaste, por ahí es una manera de yo entrar. Yo te puedo decir, me daría dos minutos, y ya, desde que tú me diste los dos minutos, ya. Ahí empiezo a predicarte, a hablarte, con espíritu de mansedumbre. ¿Tú no me entrarías de que mira? Tú sabes que te eres hijo de una sierva, y estás por el camino de la... ¡Ey! Te va a llevar el diablo, quítate esa ropa. Ya él está recibiendo eso en su casa. Claro. Tú me entrarías con mansedumbre. Claro. Vamos a darle un aplauso a Dios por esto. Esto está poderoso. Mira, nosotros estamos aquí, yo sé que hay personas allí que, todavía después de grandes, no pudieron tener la oportunidad que tú tuviste. Su frustración fue tan fuerte con lo que vivieron en su casa. Es que yo conocí gente así, sierva. Yo pude caminar con ellos. Yo tengo un amigo que, si digo el nombre aquí, va a haber problema, no lo voy a decir. Droga, calle. Le ha dado batalla a su mamá, ese muchacho varón. Porque es que mientras mi madre me decía, yo quiero que tú tenga un encuentro con Dios, pero no te voy a obligar. Eso fue mi mamá. Tú le vas a servir a Dios, porque yo no le paro a hijo al diablo. Pero tú vas a la iglesia en Jordan, en Teni, con Arete, como tú quieras, pero tú tienes que llegar a la iglesia. A él la mamá le decía, si tú vienes aquí un día, con un amigo, nada más, nada más un amigo inconverso, tu cabeza caerá por tierra. Oye, esa mujer era profeta con su hijo. Ella hacía descender fuego sobre el muchacho. Y ese muchacho fue uno de los más terribles de por donde vivíamos, por donde nos criamos. Es un muchacho que la policía lo fue buscando, hizo atraco, hizo de todo. O sea, todas las cosas negativas que tú puedes imaginarse. Ese muchacho hizo... Entonces, el usted venir y traer esta palabra, yo sé que hay gente que la ven vestida y ya están pensando, ella es de la sana doctrina, ella va a venir a mandarnos fuego ahora por la otra forma de vestir. Y mire, sin embargo, el testimonio que tiene esta mujer. Que hay gente ahí que están diciendo, yo le voy a servir a Dios, porque ella está diciendo lo que... Entonces, podemos ver a través de este testimonio que Dios ahora mismo, lo primero que está ubicando es que tú te conectes con Él. Si alguien te frustró la infancia, si un tío, un trujillo, un familiar te dijo que Dios te iba a matar si no le servía, tranquilo. Hay un llamado sobre ti y ella dice que el llamado la alcanzó, que Dios mismo la llamó y que ella pudo elegir por Dios, pero ella pasó un proceso en el que casi odiaba a Dios, tú lo estás escuchando. ¿Qué esperas tú? Que quizás viviste esa situación. No necesitas complacer a tu padre para servirle a Dios. Hay un llamado individual que Dios te está haciendo, pero tienes que aceptarle. Hay gente que están esperando una respuesta y yo sé que este testimonio va a ser de bendición para ellos. ¿Cómo Dios transforma tu forma de vestir? ¿Fue de una vez? Tú llegaste y al otro día, Rian, fuiste a un convento, compraste la ropa y ya a la santa de una vez. ¿O tuviste un poco, hay que hablar sinceramente, tuviste un poco de batalla con eso de la vestimenta, Dios te fue trabajando, ¿alguna vez sentías como que querías vestirte igual que antes? ¿O Dios te transformó totalmente de una vez? No, de una vez no. Yo me convertí y yo duré tres o cuatro meses para dejar la ropa. Yo era una persona, o sea, me gustaba mucho la ropa pegada porque yo decía que con la ropa pegada se me veía más cuerpo. Entonces, a mí, desde que yo me convertí, me atacaban, me decían, pero si es verdad que tú eres cristiana, ¿por qué tú no te pones la ropa ya? Y me atacaban, me atacaban y tú sabes, a veces uno se turba y yo le decía al Señor Dios, pero ¿por qué me dicen tanto de la ropa que tengo que hacer? Porque mi mamá, después que yo me convertí, mi madre me intruye, o sea, lo que yo no sé, ella me lo, me intruye, me da cierto conocimiento y eso. Entonces, mi mamá me dijo, tranquila, que todo eso Dios se encargará. Guau, espérate, ahora vemos un cambio en tu madre también, o sea, que tu mamá con el tiempo Dios la fue enseñando, porque esa era la misma madre que al principio usted decía, tiene que cambiarte la ropa, sin tú ser cristiana quería obligarte a hacer una ropa, pero ahora tú me dices que ella está diciendo, tranquila, aún después de convertida, al tiempo de Dios, tu madre cambió. No, porque, o sea, ella me metía conforme a ella, pero no era que nunca di que me atacaba así, pero sí me quería poner la ropa. Sí. Entonces, pero ya, ella es una mujer entendida. Sí, guau. Entonces, ella se dejaba guiar por Dios. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía a Dios, señor, pero háblame, dime de la ropa, ¿qué hago? Me la quito, me pongo ya la ropa de cristiana, y recuerdo yo que una mañana yo me levanté temprano y abrí la Biblia y me salió en Ecclesiasté, donde habla de todo, tiene su tiempo. Ahí yo cogí la cosa con calma, porque es que cuando Dios habla, todo el mundo tiene que callar. Wow. Yo duré tres o cuatro meses para dejar la ropa, pero yo fui poniéndome ya ropa, un ejemplo, falda por las rodillas, pero pegada, todo pegado. Entonces, hasta ahora. Santidad pegada. Ajá. Esto está fuerte aquí. Y después ya, yo iba pasando un tiempo ya, que el señor venía tratando conmigo, donde yo me sentía reprendida, cuando usaba la ropa pegada, y ahora uso mi falda normal ancha. Ok. Es tan tarde que yo no puedo usar ni blusa así, ni que para salir para la calle, ni que así, blusa corta, todo lo mío largo. Porque es que yo digo, que cuando tú viste en el mundo, ¿verdad? Tú viste como muy de nudo para el mundo, el señor, dice la Biblia, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando tú exhibe tu cuerpo en el mundo, antes de ser cristiano, yo digo, que cuando ya tú te conviertes a Cristo, el señor no quiere que tú le enseñes nada. Porque es que tú tienes que cubrir el templo. Wow, esto es tan fuerte. Es una clave, porque muchas personas quizá en el mundo, creo que con la hermana Raisa, que ella era del mundo, prostituta, en Haití, ella vestía muy pegada, y ella decía que su intención era llamar la atención de los hombres, y que ella tenía una malicia con su forma de vestir. Pero cuando viene el señor, el señor tiene que transformar su mentalidad. Y quizá la gente diga, pero que la ropa no es lo que Dios mira, el problema no es la ropa, es la mente. Es una cuestión de transformación de la mente. Porque ahora, con las mismas ropas que tú sabes en el mundo, no me digas que no vas a tener la batalla de querer seducir a un hombre, o de querer llamar, ahí es que esté el asunto. Más sin embargo, porque es como ella dice, Dios va tratando con cada quien diferente. Mi madre, cuando no era cristiana, vestía como una sierva. Tanto así que mi papá, no podía ver a ella, el hombre se turbaba, porque decía, pero quiero ver a la mujer, y no puedo. Entonces, cuando ella se convierte, el señor le da un trato para restaurar su matrimonio, de que se vista más bonita. Con ella fue distinto. Entonces, así pudo Dios restaurar el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Cada persona, Dios le está tratando, y si usted viene del mundo, de enseñar su cuerpo, no es que Dios esté en contra de ti, es que quiere guardar tu santidad, quiere guardar el templo del espíritu, y que ya tú no seas de ocasión de caer a otro. Como dijo Kenny a los otros días, tú con ese cuerpazo afuera, el problema no está en el cuerpazo ni la ropa, es lo matrimonio que tú destruyes cuando pasas por un ladito, que varios hombres casados te ven, y la esposa te mira al hombre, y te ve a ti mirando, y dices, pero ¿y qué es lo que pasa con este hombre? Ya es una batalla. Mujeres que nada más por cruzar por un lado desbaratan tres matrimonios. Ya te sabes. Entonces, todo tiene su lógica, pero también tiene su tiempo. Así que si usted se convirtió, tiene un día de convertido, no diga, me voy a descarrear porque todavía tengo batalla con la ropa, quédese en el templo. Sílva a Dios, que él a su tiempo, como dice que el CET, lo va a ir trabajando. ¿Cómo usted cree que nosotros debemos aconsejar al que viene nuevo de la calle? Le voy a poner varios ejemplos. Se convierte en una persona que vestía a sí mismo con su cuerpo exhibiendo, y ahora mismo está en la iglesia, su primer día. Yo debo recibirlo en la iglesia diciéndole, mira, no puede venir aquí a la iglesia con esa ropa. Devuélvete, cámbiate, o debo dejar, ¿qué debo hacer en ese caso? Bueno, yo recomiendo que se lo dejemos todo a Dios porque nosotros pasamos por lo mismo, y cuando nosotros estábamos en ese momento, no queríamos que nos atacaran porque nos sentíamos presionados. Que eso es otro punto. Cuando te atacan mucho por la ropa, tú lo que quieres es retroceder. Porque tú dices, cuando yo estaba en el mundo vestida como yo quería y nadie me atacaba por la ropa, pero si se lo dejamos todo a Dios, porque cuando nosotros pasamos por eso, nosotros no queríamos que nos atacaran, ¿verdad? Entonces la Biblia dice lo que uno siembra eso de cosecha. Si usted sembró un ejemplo, la paz, vamos a ponerlo así, eso usted va a cosechar en el mañana. Yo recomiendo que toda esa persona que se convierte en nuevo y ya lo empiezan a atacar por la ropa, yo recomiendo que lo dejen tranquilo porque nosotros no somos quien para quitar nada, el que es Dios y dicen que lo que rápido viene rápido se va. Yo conocí un caso de una muchacha así que se convirtió, no sé si la atacaron, pero se convirtió como a los dos días ya tenía la ropa toda, como se vivió como que tenía varios ya años en el Evangelio, pues duró como una semana y se descarrió. Guau, Dios mío. ¿Qué pasa? Yo digo que eso, si se lo habían dejado a Dios, no sé cosa, porque cuando el mismo Dios que te quita la ropa, tú no la quieres volver a ver más nunca. Guau, deja que Dios trabaje conmigo, no hagas el trabajo de Dios, tú estás fuerte aquí. Cuando nosotros nos adueñamos del trabajo de Dios, no funciona. Es que Dios necesita ayuda. No funciona como esta. No está ayudando a Dios. Hay este tipo de esfuerzo, yo te voy a decir nombre porque por cortesía, ¿cómo se dice? Política. Una vez en una iglesia que no congregamos, vi una hermana que cuando se convertían las mujeres, ella de una vez, ella era sátra, ella le hacía una ropa, le medía todo de una vez y le regalaba una ropa. Tómate la ropa que tú vas a usar ahora. Espero que yo me convertí. Cállese. Esta es la ropa que usted va a usar ahora en santidad. Si no va a usar esa ropa, me avisa porque tenemos que entonces hacer una reunión con los pastores y hay que tomar una decisión. Ella dio a ojal diablo, de una vez. Ella era sátra, ella le hacía la ropa a las mujeres que se convertían. O sea, tú llegabas hoy, aceptabas Jesús y tú veas que esta hermana mientras tú estabas haciendo la confesión de fe, te estabas tomando la medida. Y cuando tú ibas al otro culto, ella ya tenía tu ropa hecha en santidad. Tu ropa de arón, así de ancha. Ya tú sabes. Entonces, por favor, no haga el trabajo de Dios, deja que Dios trabaje. Porque está pasando algo en este tiempo, Geraldo. Está pasando algo, Kuki, en este tiempo y es que, mire algo que, le voy a hacer esta pregunta ya para cerrar este tiempo que fue de mucha bendición. Yo no esperaba que ese era el testimonio de usted, de verdad, fui sorprendido. porque hay mucha gente que se han descarriado porque lo atacan con la ropa y son gente que quieren servirle a Dios y Dios te dice no te vayas de la iglesia porque te ataques la ropa, quédate ahí. Pero también Dios le dice al que ataca por la ropa, deja que Dios trabaje con él. Y es que había un evangelista que él estaba predicando sobre la revelación, sobre la Biblia, sobre la fortaleza espiritual, pero cuando él veía que una mujer con ropa inadecuada iba cruzando, él cambiaba el mensaje de una vez. Porque el diablo se va a llevar a todo el que tenga ropa corta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el grupo de jóvenes, le estábamos predicando a un homosexual que vivía en la esquina y ya le estaba queriendo servirle a Dios y ya dijo que hasta aquí iba a ir para un culto. Pues ese hombre instaló la bocina ese día en la esquina donde vivía ese joven y el joven y el joven ha bajado a comprar. El hombre está predicando una palabra poderosa que la gente estaba siendo tocado. Pero cuando baja el homosexual cambió el mensaje Sodoma y Gomorra. Todo espíritu de Sodoma. Entonces, el homosexual se dio cuenta, se sintió mal y dijo que ya no iba a buscar de Dios. Tuvimos que hacer un trabajo nuevamente. Entonces, cada vez que ese hombre predicaba en esa esquina, él estaba predicando que Dios es bueno, que Dios es fiel, pero desde que el homosexual bajaba la escalera, cambiaba el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consejo usted le da? Porque usted Dios le ha dado una madurez de 20 años. Usted va a poder predicarle a mucha gente y le exhorto que usted predique porque mucha gente va a venir a Cristo si es así como usted dice que va a predicar con esa paciencia, con ese desnudo, con esa mansedumbre. Quizá usted entienda que no tiene, pero Dios le ha dado. Su testimonio, nada más con usted contárselo a la gente, ya la gente va a decir le voy a servir a Dios, me cambio la ropa cuando Dios me toque, pero ya le voy a servir. La gente lo va a tocar. ¿Qué usted le aconseja a los hermanos que predican en la calle con megáfono que tienen una palabra que Dios le está dando pero desde que ven una debilidad en alguien o alguien cambian el mensaje conforme a lo que están viendo en el lugar? ¿Qué consejo usted le puede dar? Bueno, eso también hay que dejárselo a Dios porque o sea, porque nosotros no somos, nosotros simplemente somos siervos de Dios y somos vasos escogidos por Dios o sea, Dios es quien nos utiliza para predicar el evangelio ¿verdad? Entonces, si nosotros predicamos por nosotros mismos el hombre nunca se arrepentirá porque cuando nosotros tenemos alguna falla o sea, alguna debilidad debiada a la de Dios como en ese caso hay que dejar que sea el mismo Dios que trate con nosotros porque tenemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre entonces no tenemos que enfocarnos en quien es esa persona tenemos que enfocarnos en quien lo tiene atado porque sabemos que el hombre es lo que no por ello mismo porque muchas veces el hombre es lo que y no quiere ser eso muchas veces el enemigo es quien lo ata y le tiene una venda en los ojos que no puede ver no puede ver eso es la verdad en quien está porque yo te aseguro que si un ejemplo ellos están ese tipo de personas están en esa etapa verdad porque ellos quieren yo te aseguro que ni pasaran por donde se está predicando el evangelio porque son personas que se encuentran donde se encuentran pero se nota que tienen un poquito de temor a Dios porque el que si ellos se encuentran en ese en esa situación verdad tan debiado por su propia concupiscencia verdad no porque el enemigo lo tenga atado ni mirar a Dios porque el hombre puede ser lo que sea pero se nota que tiene temor a Jehová porque el reconoce lo que es el reconoce que está en contra de la voluntad de Dios poderosa respuesta ya para irnos quiero agregar algo ya para bendecir a la audiencia aquí vino alguien que se llama Manny que dio su testimonio hace como un año donde él era también de esa línea y un día un predicador estaba con un megáfono soltando una palabra poderosa que Dios le dio porque ese hombre venía del monte el que estaba predicando con el megáfono y Dios le dio una palabra y cuando él empezó a predicar y empezó a decir siento en el espíritu que hay una persona que me esté escuchando en una segunda planta oye que locura y esta palabra le está tocando y ya Manny estaba llorando pero Manny vestía como mujer porque estaba ese Manny bajó a convertirse pero el hombre cuando lo vio cambió el mensaje porque el diablo cuando lo atacó Manny se lo dijo a sí mismo si usted no hubiese cambiado el mensaje hoy iba a ser el día de mi salvación y se fue para atrás a vivir una vida peor y hasta que Dios no hizo un trato con él porque el diablo usa esas cosas no estuvo bien que fuera así tú es porque no podemos echar la curva al predicador si ya Dios te tocó aunque cambien el mensaje conviértete pero eso afectó entonces creo que esta palabra es muy propicia hay cosas que hay que dejársela a Dios Dios bendiga tu vida tu testimonio no cambies tu forma de predicar y mucha gente serán bendecidas porque recibirán un mensaje que no es al cuerpo ni a lo que se ve físicamente sino al alma para salvación recuerde gracias Dios bendiga a tu pastora también esa mujer le dio la sabiduría para levantar gente wow Dios la bendiga Dios bendiga a los que están con nosotros aquí en cabina Dios bendiga a los que están en casa si usted conoce de alguien que no quiere servirle a Dios porque no quiere cambiar su forma de vestir mándele este testimonio se le acabó el relajo al enemigo de que no me convierto porque no estoy preparado acuérdese que cuando la muerte le toca la puerta no le va a decir que cambie su forma de vestir ni le va a dar tiempo a prepararse es mejor estar preparado para Cristo que no estar preparado para la muerte Dios te bendiga suscríbete a Excelencia Cristiana pero primero acepta a Jesucristo Dios te guarde Dios te cura Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión ¡Gracias!